¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! 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 ¡Gracias! ¡Aprovechale! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Muere! 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 ¡Lo que deja este esclate duro! ¡Duro! ¡Gabalismo, güey! ¡Muere! ¡Meso! ¡Muere! 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 ¡Mu ¡Vamos! ¡En esto! ¡En esto! ¡En esto! ¡Y arriba los cudos! ¡En esto! ¡En esto! ¡En esto! ¡En esto! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aha! ¡Aha! ¡Abipo! ¡Aaah! ¡Ay tiene que tener fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Que no me lo van atrás es por los dos! ¡Aaah! PINCHA MARCHADO ESI QUEN DIGO PUNCHA ESTRELLA VEJA CHINO VEJA CHINO VEJA CHINO VEJA CHINO VEJA CHINO VEJA 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 A òTRE VEJA 1 2 2 1 2 2 1 ¡No, no, no! 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 Gracias por ver el video.